hola amigos cómo están todos aquí un nuevo vídeo para este canal y bueno vamos con no no es solo para mostrar esta hermosa y buena imagen de canal que está acá estuve pagando por internet encontró una página que se llama con esta página listo que vieron una página donde hay gente que hace cosas raras y sentido no sé y dónde hay unas imágenes que país son un poco exitosos otros son muy de torre y algo así y bueno y vamos a estar el camionero corcho la nueva generación ciclos tras cada generación de camioneros paz para atacar el ritmo que hace esta chica y besando es una cabeza de pescados y algo que haces hoy la billetera que está la imagen de la virgen y lo más raro este que está esta foto de hitler no puso ahí no sé qué bien lo está a pensar de gallina dios te amo baja ese río este un medio así lo gasto el tema que de un pibe ahí acostado manejando la moto y que imaginar lo que por ahí si vio una auto atrás le va a doblar las piernas y gastar las cabezas permuto por celular y lo vendo 650 pesos lo vendo sin memoria y con dos justes para eso más nadie está con nadie hola santa feo la noche no va si has tomado todo esto nativo pues se ha morido con todo eso que es esto me va a oír o ves que el año pasado una compañera mía se había tomado más o menos algo así bueno ahí se había enfermado por casi dos semanas tomado todo esto ahí tenemos otro idiota que está dando fotos va a ser como cocinando a su gato y va diciendo que como cocinando a su gato y pobrecita está ahí jeje y la onda ha sacado plata esto no sé a robar realmente jeje este hombre tiene unas pirámides de vino y se ha borrachado con esto y alguien cómplese una estufa cómplese una cocina una cosa con esto no calefón calenta esto mira que toma el isaido levantándose levantándose después de una noche de jodas qué hace ese señor grande tomando la mamadera parece un bebé o qué jeje después de haber terminado con la mema la chención a descansar se ha dicho hoy miércoles solamente será un día genial ya seguir disfrutando de la vida pota ya tú sabes y que sabe lo que hace este hombre que no voy a tomar la piña cola nunca más al otro día me duele la jaja aguante el ferné que me duele maldito malo se ha提den anteriar. climate change ¿te gusta la chorcito? mea bien uno de mis faster nació sin cabeza de miedo jajaja pobrecito jajajaja acá está el haste si cada vez hagan me causan mucha risa para ser un chovisor a pobrecita porque mostró eso tocando el pene con el bolsito acostado que baja esa caja de tapar en huella con padres diferentes zapatillas a él tapó la nueva moda de los boliches la jarra loca líquido de freno el caso de tres joven tosicado casi mueve la discoteca de rosario dio cuenta que la nueva práctica entre los jóvenes la vida afecta el sistema nervioso produce secuelas a nivel renal y se manifiesta como una guarachía cera para que cajo toman eso y ahora lo que se matan voy a ser muy durosamente fue tomar esa mierda de alcohol con líquido de freno ángel ya este chabón tiene la calle y estoy viviendo en la sala de el ángel walter man por lo menos hay algo de marro en esto hay algo de marro en esto viste hay un mal y ahora su cara está en un hombre parece que no sé qué es eso como parece que está por lo tanto mucho esteroide y diablo tener el canto de una mariposa para el amor a mi rey qué estupidez diablo son nene que están haciendo con ese juguete diablo no sé qué le puso esto no sé qué le puso esto hay diablo va este porque se está para acá este gay la meloche la que asco jajaja y tomando fuego acá lleno al hospital va el control de mi ojo me siento casi mejor con dedo tíate un paso pestaña se descone nada es obvio que el de pego se mete acaba de sacar un condón dentro de la lechuga o esa planta no sé y salió el jugo el árbol de la vida qué flash no entiendo qué es y cuidado diablo me estrago a rozar en esto porque me escribió en el borde de la torta porque escribió en el borde de la torta esto acá hay un pibe ahí con la foto y está sacando la foto así con ese gesto y el arma ahí del pantalón se metes a disparar y te da en los huevos jajaja acá hay un mini pitufo ahí un señor hay sartosamente en el cinto porque acá están las piernas y se puede ver acá jajaja este que quiso hacer está ahorrosamente y acá están las piernas jajaja che te comí mujer guacho jajaja este hombre colcada de vidrio colcada de violador esto es lo más gay que hay jajaja youtube que morir para tú tengas vida atento jesús todos los días antes de salir a robar algo a robar alguna nación al señor jesucristo para que él sea quien guíe a mi pistola para que él le diga a la víctima que no haga nada y me de todo después un porcentaje del botín lo doy de limosna en la iglesia la cual nunca falto y que dios tenga en su gloria a todos los putos que mate en pleno trabajo en gloria a dios a todos los putos ahí está el chavo con todas las armas amén jajaja han dejado aquí a dios los chorros ahí está todo el chavo en la mano preparando para saltar a otro lugar mirá a dos ramón tocando la guitarra y tomando solamente algo a patinar para olvidar viejos amores mirá con el 7 1 am 7 1 1 pm y en 3 o del mismo día en 3 horas 20 minutos estoy bien para que los que queden para los que queden visitar wow te echo mierda se raspó todo lo más ah pobre mirá a un chabón ahorcado parece un muñeco es un muñeco se lo mete ahí está otro gay man con una banana esta es la palabra gay no se que saco sa foto de este auto de mi alcohol es que te ve te invito a mi fiesta venís ehhh no ni algo joven amaneado se retrocuta arriba de un árbol cantando a ver a que bestia vamos mirarlo no 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 nada nada solo eso chau